Una venta se puede arruinar por falta de cuidado en la presentación de un producto o servicio. Pero también se puede echar a perder incluso antes o después de hablar con el cliente. Hoy, Jorge Ortiz nos compartirá algunos de los errores más comunes a la hora de vender. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Cluster Turismo de Negocios presentan Inspiradores Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo Un vendedor no solo debería conocer muy bien el servicio que vende, sino también ser un enamorado de éste. Pero eso puede llevar a un problema serio. Hablar demasiado en una venta. O mejor dicho, hablar más que el prospecto o el cliente en un encuentro comercial. El poder que deberían desarrollar los ejecutivos comerciales es el de escuchar más y hablar menos. Cuando escuchan a su prospecto o cliente, tendrán más posibilidades de entender sus problemas y deseos, para luego entregarles lo que quieren y necesitan. Hablar demasiado y no escuchar es uno de los errores más comunes a la hora de vender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenido a un nuevo episodio de Inspiradores. La conversación de hoy gira en torno a los errores más comunes a la hora de vender. Para desarrollarlo, hemos invitado al experto Jorge Mario Ortiz. Jorge es coach comercial, con experiencia en la docencia universitaria por más de ocho años en temas de planeación estratégica y de gerencia. Hola Jorge, bienvenido a nuestro podcast. Hola, muchas gracias. Jorge es un invitado recurrente porque maneja un tema muy interesante y es la gestión comercial para las empresas. Y vamos a seguir elaborando con base en el conocimiento que ha compartido con nosotros en estos episodios. Hoy hablaremos de los errores comerciales. Jorge, ¿qué es un error comercial? ¿Se podría definir qué es un error en ventas? Digamos que en lo comercial a veces cometemos errores que porque los aprendimos así no nos damos cuenta o porque nunca los hemos hecho, no nos damos cuenta por falta de alguna herramienta que podríamos utilizar. Lo importante es darnos cuenta para corregirlos. ¿Por qué es importante identificar esos errores comerciales? ¿Y cómo o cuándo se da cuenta un ejecutivo del área de ventas que está incurriendo en un error comercial? Porque es importantísimo salirme como de la zona de confort y preguntarme qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para obtener mejores resultados. ¿Cómo me doy cuenta? Yo creo que es como cuando uno está enfermo y va donde el médico. Por lo general no va donde el médico y le dice adivina que tengo. Entonces digamos que yo lo que recomiendo es como ir a donde el médico, hacer diagnósticos permanentemente, mirar el síntoma e ir más atrás. Y el síntoma es, por lo general, no estoy consiguiendo los resultados en ventas. Ahí es donde tengo que preguntarme, listo, no los estoy consiguiendo, pero entonces tengo que empezar a esculcar en qué parte es donde específicamente tengo que hacer una mejora para obtener mejores resultados. Las ventas son un proceso y ese proceso lo ha explicado muy bien Jorge en un episodio anterior, que los invitamos a que lo consulten. Un episodio donde Jorge habla del embudo de ventas o el embudo comercial. De tal manera que se asumiría que los errores se presentan en cada etapa del embudo comercial. Empecemos entonces Jorge a desarrollar cuáles son los errores comunes en cada una de esas etapas y cómo solucionarlo. Cada una de las fases se pueden presentar o yo he notado que se presentan en general. Arranquemos con la primera. La primera fase es preparar. Ahí yo he encontrado frecuentemente que no tenemos claro cuál es nuestro modelo de negocio. En otro episodio también mencionamos cuando utilizamos el pitch comercial que debemos tener clara la propuesta de valor claramente definido y también a veces invertimos tiempo yendo al cliente que no es. Eso se llama segmentación. Si juntamos estos tres, el consejo para corregirlo sería hacer el modelo de negocios. Una manera como uno puede modelar, valga la redundancia, el modelo de negocio es con algo que se llama Canvas, el autor Osterwalder. Ese nos describe cuál es tu modelo de negocio en nueve bloques. Y podríamos decirse que el modelo de negocio es la foto de cómo funciona tu negocio. Así lo podemos corregir y empezar por prepararnos bien. Otro que encontramos durante la preparación son las metas comerciales. A veces no tenemos metas comerciales o las tenemos muy vagas. Ejemplo, nos dicen para este mes tenemos que vender 10 millones de pesos, pero no sabemos esos 10 millones de pesos si son un cliente, dos clientes, 20 clientes o 100 clientes. Tenemos que tener las metas claramente definidas para poder decir si somos capaces de lograrlas o no. Muy bien, esa es la primera etapa. Puedes continuar ahí elaborando sobre la segunda etapa y los errores más comunes y cómo solucionarlo. Perfecto. La segunda sería prospectar. Acuérdense que tenemos que validar y lograr sentarnos con la persona para poder ofrecerle nuestro producto o servicio durante una presentación comercial. Los errores más comunes que se presentan cuando estamos prospectando es que no tenemos un plan de prospectación. ¿Qué es un plan de prospectación? Hombre, un plan donde me dice que tengo varias maneras de prospectar. Una es tener el pitch comercial, otra puede ser tener referidos. El otro error común es prospectar o vender cuando estoy prospectando. Recuerden que si vendo cuando estoy prospectando, la gente se me aburre. ¿Cómo se soluciona esto? Por eso, el consejo principal y más importante es tenga un plan de prospectación donde diga o defina usted claramente cuáles son las acciones que va a hacer, cuáles son los mecanismos que usted va a utilizar para prospectar y sobre todo ponerle unas métricas. ¿Cuántas personas voy a prospectar en esta semana? ¿Cuántas citas comerciales me voy a conseguir? Ese sería el consejo para prospectar. Muy bien, la siguiente etapa, Jorge, adelante, con los errores y posibles soluciones. Siguiendo con la presentación, que es la siguiente etapa, pues durante la presentación el consejo principal es que generen empatía. Uno de los errores que yo veo durante las presentaciones cuando hago, por ejemplo, coaching comercial de acompañamiento, es que al principio ni siquiera saludan o saludan y de una presentan. No, tenemos que tomarnos el tiempo para generar empatía, para lograr un puente emocional con las personas antes de empezar a venderle. Otro error común es no preguntar e identificar claramente la necesidad del cliente. Si no identificamos la necesidad del cliente, pues ¿cómo le vamos a ofrecer nuestro producto o servicio? Eso lo podemos corregir utilizando algo que se llama una venta consultiva. Entonces, resumiendo, durante la presentación, lo más importante es, yo diría que tres cosas, hemos visto dos. Primero, generar empatía, lograr un puente emocional para generar esa empatía y que haya una comunicación fluida para que podamos, mediante una venta consultiva, o sea, preguntas, 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 lograr identificar la necesidad del cliente. Y después, por último, que sería la tercera, manejar las dudas de ese cliente. Las dudas son preguntas que en ventas llamamos objeciones. Esas objeciones las debemos manejar claramente porque tenemos que entender que si no identificamos la necesidad y no le resolvemos las dudas al cliente, este no compra. Muy bien, el siguiente error se presenta durante la fase de seguimiento y es precisamente no hacerlo. Muchos de los vendedores o comerciales no hacen seguimiento. Y aquí les quiero regalar un dato que puede ser casi impresionante. Entre el 48 y el 50% de los negocios se pierden por no hacer seguimiento. Y créanme, es simplemente pasar a la acción y hacer seguimiento. Me preguntan frecuentemente cómo hago seguimiento, cómo hago para no volverme cansón, cómo hago para que me respondan. Primero, genere empatía, pida permiso para hacer el próximo seguimiento y preocúpese realmente por la solución que usted le quiere entregar al cliente, no por vender por vender. Entonces, el consejo aquí es, recuerden que los compradores no aceptan la primera vez, apenas te están conociendo. Hay que insistir para lograr el sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguimiento pidiendo permiso. Aquí quiero regalarles unos datos. Tengan en cuenta que ustedes como comerciales, después de medir el 48% de los mismos, no hacen seguimiento al prospecto. Por lo tanto, mandan la propuesta y dejan así. Y es importante entender que hay que tener varios contactos con el cliente, porque se ha estudiado que el 80% de las ventas se cierran entre el quinto y el contacto número 12. Por lo tanto, hay que entender, generar confianza y hacer varios seguimientos para que se logre vender nuestro producto o servicio. Hay una herramienta que me puede ayudar mucho para estos seguimientos, que se llama un CRM. Un CRM traducido es el gerenciador de la relación con el cliente. Ya se consiguen fácilmente y hasta gratis en el mercado y es un software que hace el software. Me recuerda cuando tengo que hacer seguimiento, porque por lo general a nosotros se nos olvida hacer seguimiento. En ese software podemos anotar qué me dijo el cliente, qué le gusta, cómo genera empatía con él, cuál es el producto que le puedo vender después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una recomendación es utilizar un CRM. Muy bien, creo que nos falta un par de etapas, ¿no, Jorge? Adelante. Si hablamos de la última etapa, que es el cierre y el acuerdo, el acuerdo pues va de la mano del cierre. Yo diría que si usted hace bien las etapas de arriba, el cierre se da solo. Si usted hace buen seguimiento, identificó bien la necesidad del cliente, resolvió sus dudas, pues la consecuencia lógica será un cierre. Entonces, el consejo para la etapa de cierre es haga el proceso bien de ahí hacia atrás y obviamente el acuerdo se da. Y el acuerdo es, tengan claro los acuerdos, sobre todo cuando estamos presentando servicio, que estén acordes desde la propuesta que se envió. Ese sería como el consejo al final del embudo comercial. Por último, quisiera comentar que durante las charlas lo hice y es un diagnóstico que yo hago como coach comercial que se llama diagnóstico de necesidades comerciales. He hecho más de 500 a vendedores de todos los tipos, desde vendedores de B2B, o sea, de empresa a empresa o de B2C, de empresa a persona. Y he encontrado que hay varios errores que son los que los invito a que podamos corregir. Primero, no tenemos un banco de objeciones. Un banco de objeciones se hace fácilmente. Un banco de objeciones es cuál es el tipo de objeción que se me presenta durante la presentación comercial. Hay que describirlo y pueden hacerlo en Excel en tres columnas. En la tercera columna puedo escribir cómo lo soluciono. Así lo puedo tener claramente definido y tenerlo por escrito para compartirlo con mis compañeros y no solo para tenerlo yo. El pitch comercial es el otro que se presenta claramente y repetitivamente que ya lo vimos. Otro de los que encuentro cuando hago el diagnóstico como resultado es que nosotros tendemos a hacer una venta pasiva, no una venta activa. Y ahí les recuerdo durante una de las charlas lo vimos que nosotros como comerciales tenemos tres maneras para traer dinero a la empresa. La primera es vendiéndole a clientes nuevos, hagamos el plan de prospectación. La segunda es vendiéndole más al cliente actual. Entonces hagamos ventas cruzadas, hagamos promociones para venderle más de lo mismo, etcétera, etcétera. Y la tercera es activando los clientes inactivos. A veces tenemos unos clientes que hace dos años nos compraban y ni siquiera supimos por qué nos dejaron de comprar. Hay que volver a tocar la puerta. Y el último que les quisiera compartir es que por lo general, y lo encuentro muy a menudo, se repite mucho, es que no tenemos un plan de referidos. Acuérdense que cuando uno llama de parte de alguien lo atienden muchísimo más fácil y más rápido. Entonces así podemos acortar los ciclos. Utilicen ese pitch combinado con los referidos para poder acortar esos ciclos comerciales. Jorge, muchas gracias por estar en nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes y espero que la información sea de gran utilidad. Gracias a Jorge Mario Ortiz por compartir su conocimiento y experiencia sobre los errores más comunes a la hora de vender. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de Inspiradores. Conversaciones efectivas para fortalecer las empresas del turismo. Una presentación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el clúster Turismo de Negocios. La Cámara de Comercio de Negocios.